Lin Mei renta un auto de super lujo y dice que se lo regaló un novio misterioso. Después de quedar viuda desde el año 2008 y a pesar de que ya cumplió los 70 años, Lin Mei sigue asegurando que los novios le llueven por doquier, al extremo que para ganársela, según ella, hasta le regalan lujosos autos deportivos, tal y como si fuera la misma jovencita que levantó pasiones en el cine de los 70s. Presumiendo un Chevrolet Corvette de varios millones de pesos, Lin dejó a varios con los ojos cuadrados al ver el regalo de su enamorado misterioso. Si bien varios la felicitaron, otros más dijeron que había rentado el auto para darse aires de grandeza, la cual no tiene desde hace muchos años atrás. Y es que Lin Mei, la polémica BD de 70 años, sigue siendo el centro de atención, esta vez por presumir en su perfil de Instagram que tiene un nuevo novio supuestamente millonario. Para demostrarlo, compartió el lujoso regalo que le hizo su enamorado anónimo, lo que generó críticas entre los usuarios de redes sociales. La ex estrella del cine de ficheras reveló que, durante su estancia en Los Ángeles, California, conquistó a un misterioso hombre multimillonario que le regaló un costoso Corvette blanco valuado en 3 millones de pesos. Lin Mei, conocida también como La Loba, compartió una fotografía junto al espectacular automóvil para agradecer el gesto a su más reciente conquista. En la publicación de Instagram, Lin Mei escribió, El regalo que me dio mi novio millonario aquí en Hollywood, gracias mi amor. La vedera aparece posando junto al increíble auto deportivo, luciendo además un ostentoso abrigo y un bolso de una famosa marca de diseñador. Esto llevó a los internautas a especular que dichos accesorios también serían un regalo de su misterioso galán. Como era de esperarse, la publicación causó gran revuelo y generó diversas reacciones. Aunque muchos felicitaron a Lin Mei por darse otra oportunidad en el amor, otros dudaron de la existencia de su novio millonario y se burlaron de la vedette. También aprovecharon la ocasión para recordar otras polémicas que ha protagonizado en los últimos meses. Entre los comentarios en la publicación se encuentran que mostrara la imagen del novio o al menos que etiquetara su nombre para conocerlo. Otros más aludieron que se trataba de una mentira más como aquella ocasión en que dijo que estaba embarazada a la edad de 69 años. Pese a todas las críticas, Lin Mei sigue estando vigente en el mundo de la farándula a sus 70 años, especialmente ahora que incursionó en la música como la loba. Hasta el momento, la vedette no se ha pronunciado respecto a la reciente polémica que desató tras la revelación de su novio misterioso. Hasta donde se sabe, Lin Mei es capaz de inventar cualquier cosa con tal de que su nombre resuene en todas las redes sociales. Aún más porque quiere triunfar en el mundo del reggaetón donde ya sacó un sencillo mismo que ha pasado sin pena ni gloria hasta el momento. A falta de talento, no queda más que el escándalo.